8 de la mañana, 19 minutos Bueno, estamos con una temperatura más que agradable en esta jornada El tiempo primaveral y la máxima anunciada para hoy 28 grados Pero bueno, atípico también en el cierre del invierno Y se están aguardando precipitaciones abundantes Para mañana, todo el día y también el jueves Que es el último informe del Servicio Meteorológico Nacional Le decíamos que íbamos a estar hablando con un compesino Que es Santiago Falco Que se está candidateando a diputado nacional Yo en algún momento creo que dije senador Así que les pido disculpas, es un diputado Bueno, bienvenido Te vamos a invitar a que te liberes del barrijo Muchas gracias No, al contrario, te escucha mejor la gente Está bien, uno ya se acostumbra No, no, estamos todos Demasiado Yo en la radio tengo dos o tres Así que en distintos lugares que voy Pasó a ser la billetera Y el celular y el barrijo La cosa necesaria Es así Pero bueno, una señal también de respeto Y muchas veces, gracias a Dios Cuando vamos a algún lugar Y vemos a alguien sin barrijo Hasta se lo mira raro Como siempre es Usar barrijo pasa a ser un respeto hacia el alma Bien Bueno, vos estás candidateado a diputado Bien Vamos con vos Pero más allá del espacio Uno que aspira a ser legislador Representando a un pueblo Y escucha Que un ministro De un área tan sensible como seguridad No atiende Los pensajes de un intendente ¿Qué te origina por la cabeza a vos? La realidad es el gran problema de la estructura De no tener diálogo En los 365 días del año Y querer pretender un diálogo Es un problema concreto Es decir Uno tiene que tener diálogo siempre No por justamente un problema Y a veces las estructuras Que es generalmente lo que digo yo De los grandes espacios políticos Al no dejar ingresar nuevos espacios Cuando uno es de la otra vereda No lo atiendo Y por más que tenga un problema Real, concreto Después no le brindo información Porque yo mientras esperaba La noticia Llegué tarde a tu noticia La verdad estaba dejando a los chicos En el colegio Y me vine para acá Impactó también con otra noticia Con el tema de la ruptura De las burbujas Y todo eso Pero te escuchaba con el tema Del déficit de policías Que lógicamente Yo te puedo asegurar No vamos a hablar de otros días Hoy, concreto Salí de mi casa Cursé Yo vivo en la punta Atrás del club San Martín Cursé todo el centro Fui hasta el colegio San Agustín De ahí vine hasta el pleno centro No me crucé ningún policía Estaba haciendo memoria Mientras vos lo decías Y después nos sorprendemos Cuando a una nena Le arrebatan la mochila O le roban la bicicleta Y si nadie controla Es una gran pena También una gran pena El tema rural No puede ser Que los productores Rurales Estén haciendo Lo que tiene que hacer El Estado De contactarse entre ellos Ver si alguno Está cazando liebre Entonces por ahí El viejo cazador de liebre No hay problema Pero por ahí El que simula hacerlo Para ver el movimiento Nocturno Y robarse un animal O faenarlo Ya el hecho De que vayan Roben Hace seis meses Cuatro meses Robaron Un motor De un tractor Dentro de una explotación Agropecuaria Eso habla del tiempo De la impunidad Entonces todos esos problemas Que vamos teniendo Vamos teniendo Que no son de ahora Son de hace Seis meses Un año Seis años Diez años Queremos solucionarlo En una charla Entonces Que no te reciba Es tan malo Como intentar una charla En un momento Conflictivo Yo tengo que tener La charla Siempre Eso Por eso Cuando hablamos Del espacio De vamos con vos De que es un espacio Primero que es plural O sea Hay Hay Todos tipos de profesiones Casi todas las listas Se arman Similares Son distintas voces De distintas profesiones Deportistas Médicos Y Poca gente Que ha estado Antiguamente En política O sea Son toda gente Que hemos colaborado Siempre con Con la función política En el estudio Particularmente He colaborado Con otro espacio político Que hoy en día Los tengo también Compitiendo con nosotros Pero digamos Hemos colaborado Y Trabajamos Con una Idea de Región O sea No trabajamos Aislados No vemos Nosotros solos Y cuando nos preocupamos Tratamos de llamar Es como que El nene que está solo Y cuando tiene un problemita Llama a papá No Nos tenemos que acordar Todo el año En el tema De Florencio Tenemos la gran ventaja Que es quien lidera El espacio político Que va Encabezando La lista De diputadas Nacionales Junto con Carolina Castro No solo No solo es la gran ventaja De su gestión Sino que Es alguien De Chivilcoy Que vos podés Decir Un tema menor O no Vos Gustavo Levantá el teléfono Lo llamá a Florencio Y decís Soy Gustavo De 9 de Julio Y sabe exactamente Que es 9 de Julio Que problemas tiene Sabe exactamente La población Es alguien Como decimos Desde el paño Es de acá O sea Un tipo que se crió Y sabe los problemas De comodidad El otro día Cuando estuvimos Con la presentación De Carolina En un momento Vi que vos sacabas Una foto Y vos fijate La importancia Que le da al interior La foto Que sacaste De la gente Que estaba En la mesa Es la misma foto Que están todos Los que encabezan lista Yo creo que Una de las pocas veces Que se dio Que todos Y cada uno De los que encabezan lista Estaban en esa foto En el 1 de Julio Al mismo tiempo Y preocupándose Por un tema De las pymes De 9 de Julio Te cambié un poco De tema Me largaste con eso Pero te fui No, no, no Está bien Vengo medio apasionado Por el tema Pero la foto Era la postal De la representación Si yo no estuve presente Por eso la saqué En su totalidad Porque era El símbolo De la representación De lo que se aspira Exactamente Tenemos Quienes encabezan La lista De Senadores provinciales A Martín Y Y Mari Que encabezan La lista De concejales Y Carolina Que está No, y que además Vienen de distintos sectores Totalmente Pero se empieza a observar Todo un denominador común Que es la gente Que empieza a involucrarse Y dice Esto yo no lo quiero más Quiero una transformación De esto Lógicamente Y a partir de ahí ¿Cómo lo podemos hacer Entre todos? Porque esto es un tema De cooperación En definitiva Sí Y de permanencia Yo creo que Uno de los grandes problemas Te iba a tirar Porque sos fanático De los titulares Te iba a tirar El problema Que el político No trabaje Te iba a decir Y por ahí Un titular muy fuerte La realidad Es que el político Se va encapsulando Se va encapsulando No toca Las realidades Y después Cada vez Piensa más Como político Y piensa más En la rosca En solucionar Sus temas En ver si renuevo Porque si no Me tengo que poner A buscar un trabajo Particular La ventaja De quienes Nos involucramos En la política Una vez Digamos Nadie soluciona Totalmente Su profesión O sea Yo en el estudio Ahora están las chicas Trabajando Yo tengo una contadora Que está trabajando Conmigo Una abogada Digamos No es que vengo Porque está todo El tema solucionado Digamos Sino que uno dice Bueno ¿Cómo doy Mi granito de arena Para solucionar Grandes problemas Que estamos teniendo Y fundamentalmente Involucrar Y darle Ganas a los jóvenes De involucrarse Entonces Vamos con vos Es sin duda eso Es una Es una Una arenga política Es un llamado A distintas líneas De pensamiento De distintos factores De la sociedad Por eso No es lo mismo Una lista Donde sean Todos políticos Y que hayan ya Pensado Y tengan su Su desgaste lógico A toda una gente Con una fuerza joven Y que a su vez Pensemos lo peor de todo Nadie los vota Cosa que La verdad que Gracias a Dios No es así Sino que Cada vez Estamos teniendo más Nos estamos sorprendiendo El apoyo que estamos teniendo Pero Pasa el domingo No importa El lunes Sigue en su trabajo O sea No es una persona Se tiene que preocupar Ni prometer cosas Que no puedan cumplir Porque el lunes Porque él lo necesita Y a su vez Y a su vez Se ha dado cuenta De lo fundamental Que es en el armado Sí, sí A captación De talentos En otros términos ¿No? Talento Gente Sigue muy talentosa En lo suyo Y que va a aportar Y que va a aportar Independientemente El tema del TAS ¿Qué es eso? Era lo que hacen ustedes Permanentemente De cada uno De los vecinos Era una planilla Muy sencilla Con cruzamiento De datos Y él tenía que acreditar Que estaba en ese momento Estudiando Y lo que estaba pagando Por estudiar Y otras cuestiones Un tema muy sencillo El esquema TEC Que aprendimos No me acuerdo Si en la primaria O en la secundaria Lo que pasa es que Tenemos una facilidad Para ir haciendo Más complejas las cosas Y la realidad Es que porque Quienes deciden Por ahí no tienen La gestión O no saben Porque no es el objetivo De resolver el tema En un momento Hace 10 años Se pensó El monotributo Como un impuesto Unificado Y facilitador Para decir Bueno Los contadores Lo liberamos Esto se va a autoliquidar Imposible Imposible Hoy en día El monotributista Necesita cada vez más El sábado pasado Una familia Estaba decidiendo La compra Un vehículo Algo tan ajeno Y a quien llamaron Te llaman el contador Mirá Tengo que llamar Tengo que comprar Tal vehículo Y vos tenés que explicar Mirá Bueno En la faz De la provincia De Buenos Aires Te incide así En la patente O te incide asá Depende de que vehículo El IVA Que te puede tomar Es tan complejo todo La realidad Que la reforma tributaria Es fundamental Pero no solo es fundamental Porque hoy en día Nos sentamos con un empresario Y hoy el empresario Viene y me dice Santiago Quiero poner un negocio Bien Depende de la escala Ya arrancas De 10 a 12 impuestos Para arriba Yo no te estoy hablando Una pyme Una gran pyme Te estoy hablando Un kiosco Algo simple Entonces Lo volvés a hacer Tan complejo Pero por qué tan complejo Porque pescan Dentro de una pecera Históricamente La administración Pescó dentro de una pecera 6 millones de personas Pagan impuestos Para mantener a 33 Es imposible No da el número Entonces Cuando Desde un espacio político Opuesto al nuestro Plantean una reforma Pero incrementando los impuestos Nos agarramos la cabeza Los contadores Y los empresarios Nos agarramos la cabeza Porque decimos Vamos a parar Quien produce Es castigado Entonces No es raro Que vos Cuando no respetás Las reglas Que no son reglas argentinas Son reglas universales La democracia Y la economía Tienen reglas universales Si vos no las respetás Quedás afuera Quedás con el 51% Del empleo negro Quedás Con más de un 10% De personas de indigencia Un 40% de pobres O sea Es una locura La realidad Que la reforma tributaria Es sumamente necesaria Principalmente Para fomentar el trabajo Y fomentar la producción No puede ser Que Argentina Sea uno de los pocos Países en el mundo Que castiga Al que exporta Si vos me decís Gustavo ¿Te gustaría tener dólares? Sí Bueno Tenés que venderle afuera Otra manera más genuina De conseguir Es imposible Ah no Pero te castigo Te pongo retenciones Concretamente Desde el espacio Vamos con vos Algo muy sencillo Una propuesta muy concreta Que es bajar las retenciones Vos decís Bueno ¿Qué es lo que tenemos hoy? No reneguemos de lo que está hecho Porque ese es otro gran problema Es Nos ha enseñado a pensar En los últimos 10 años Donde tenemos dos espacios Grandes políticos Donde uno piensa de una manera Entonces el otro Ah El que piensa distinto Está todo mal Hay que hacer todo nuevo Y por otro lado Después le dimos la oportunidad A quienes pensaban distinto Cuando entró el macrismo Bueno Fue también Igual que ahora La culpa la tiene la anterior Es como si no supieran Como si trajéramos un extraterrestre Y lo ponemos acá Siempre la anterior tiene la culpa Y entonces ¿Para qué te metiste? Si no sabías cómo estaban las cuentas Bueno Esta es la misma situación Lo que tenemos Bien Lo vamos a mejorar Hoy en día tenemos Derecho a exportación En base A una unidad física Vos vendés Leche Bueno Litro Vendés cantidades Toneladas Unidades Unidades Respetando un promedio De los últimos 2-3 años Decir Bueno ¿Cuántas unidades? Tantas unidades Perfecto Ahí tracemos la línea Si me exportás más Y sos un sector primario Te reduzco la mitad Los derechos de exportación ¿Estoy perdiendo plata Por el Estado? No Porque de esa línea Para arriba Nunca la tuve Si la gente no está exportando Entonces Si no sos primario Y sos una industria Donde vos agregaste Valor agregado Pusiste Pusiste Manufactura Bueno Te lo reduzco todo Te lo reduzco todo Porque en realidad Esa plata no la tengo Y estoy generando Genuinamente Que ingrese dólares Algo que después Cada tanto Y lejos de las elecciones Que no se toca el tema Necesitamos Entonces necesitamos Para esto Para el otro Bueno La realidad es que Todo ese circuito Fomentarlo Y generar una genuina producción Va a repercutir En solucionar Casi todos los problemas Hoy en día No sé si vos habrás Seguramente sí Entrevitado Algún comerciante Cualquiera No hablemos Yomel Que sería una gran fábrica O una pyme Cualquiera El comerciante que viene Y te dice No, prefiero vender menos Pero no quiero tomar a nadie ¿Sí? No quiero tomar empleado Y por otro lado Cuando consigo un empleado El empleado viene y me dice No me ponga en blanco Que me pierdo el plan ¿Cómo llegamos? Es una locura Es una locura Entonces ¿Cómo cambiamos eso? También hay un proyecto Hay un proyecto Del espacio Vamos con vos De Ir quitando Paulatinamente los planes Ahora ¿Quitando Derechos laborales? No No, no De ninguna manera La ley laboral que tenemos Es la que tenemos Digamos Hay muy buenos derechos laborales Con lo cual hay que mantenerla Ahora Los planes sociales Si uno agarra Hoy Ahora Entrás en la computadora Y te buscas La página de la ANSES Y ves Tenés más de 30 Tomás dos cualquiera Tarjeta alimentar 12.000 y pico pesos Y el plan generación de empleo 12.600 pesos 24.000 pesos Un empleado de comercio Hoy en día Las cargas sociales Si vos tomás un empleado de comercio Anda más o menos a plata Entonces No hay nada iluminado Lo que planteamos Lo que planteamos es Hoy en día Un comercial El estado en qué tiene que participar Ahí tiene que participar Yo tomo un empleado Te doy 6 meses de aportes gratis No pagues al estado Porque estás generando empleo Ahora Si ese empleado que tomás Era beneficiario de un plan social Te doy un año Si total esa plata Que me iba al plan social Se la doy al comerciante Que a su vez la regenera Y se fue un paso más arriba Como los números dan Y la realidad que Que está bien sacado A su vez De cada 100% del sueldo El 20% Se lo puede pagar el estado Generando a su vez Un mejor sueldo Es decir Los proyectos que se plantean No son para Sacar ningún Ningún beneficio Porque Digamos No hay nada mejor Que el empleado esté en blanco Un empleado en blanco ¿Qué significa? Que vuelve a la casa Y al otro día sabe Que tiene un trabajo A donde ir Que si se enferma Tiene una RT Tiene una obra social Que cuando se jubile Va a tener buenos aportes Pero si hoy en día Quienes están manteniendo El sistema de aportes Son considerablemente Menos de los que se De los que están cobrando La balanza no da Entonces Unificando con la pregunta tuya La reforma tributaria Si yo tengo Todos esos factores Donde se me va la plata Y no ejerzo Una acción sobre eso Y creo que la balanza fiscal La única manera Es aumentar impuestos Como escuché a Tolosa Paz Para mí es un disparate Humildemente Para mí es un disparate Entonces Vos no podés seguir Castigando a quien produce No podés seguir Pescando dentro de una pecera Vos tenés que generar Otras condiciones Y existe la posibilidad Yo creo que el cambio Estamos totalmente convencidos Que el cambio es posible Pero un cambio verdadero Porque justo Es un Logan De otro No es un cambio Y no cambio nada No, un cambio verdadero De gente con gestión Cuando Florencio estuvo Podemos hablar Me puedo poner fanático Y hablar un montón De gestión De Florencio Randazzo Perdón que yo Volvemos al tema De que una Acá uno de los mensajes Marisa te está felicitando Porque con qué claridad Está explicando El tema tan complejo ¿Alguna tía mía o no? No, no me dijo Ah bueno La realidad es que Cuando decimos Florencio ¿Por qué Florencio Buscó gente Y bueno justo Estoy en la lista De Florencio Como diputado Pero como titular Pero la realidad Me saco a mí ¿Por qué buscó gente De la PYME Como Carolina Gente inclusive Sindicalista Deportista Porque gente Que han solucionado En cada aspecto De su trabajo Han solucionado las cosas Florencio Cuando tuvo Cuando teníamos ese No sé si te acordás El de NIL Libreta Libreta Que era un desastre Se no mojaba Yo le encargaron Hizo un DNI Y un pasaporte A nivel de estándar internacional Que me dijiste Que fuiste de Estados Unidos Seguramente habrás ido Un año y después Con ese pasaporte Le hizo ahorrar el Estado 30 millones De dólares Mensuales Con la SUBE La creación de la SUBE Surge No de una Locura Una gestión Mezcló con tecnología Donde el Estado Brindaba Determinado apoyo A determinados sectores ¿Cómo lo simplificamos? La SUBE Se sabe exactamente Quién viaja Y quién presta el servicio 30 millones de dólares Ahorros mensuales Y eso podemos Seguir hablando Luego de la tragedia De once ¿A quién le dieron Los ferros de regla? A Florencio Porque sabían Que él lo podía gestionar Como digo siempre Sabemos mucho De su sí Sabemos mucho De su buena gestión Y también nos atrapa A algunos Que saben mucho De sus no Tanto Florencio Como salvando Las distancias Como Martín Personas de mucha gestión Personas que cuando Han trabajado Han solucionado Cuando fueron tentados A hacer algo Que no correspondía Y aunque A Florencio Le prometieron La La provincia de Buenos Aires Ser gobernador Y lo hubiese sido Pero él Tenía otra Otra visión Y le dijo Que no a Cristina Lo mismo a nivel local Martín Martín hasta Lo han tildado De lo peor Que puede ser Para un peronista Y al final Después De pasado el tiempo Y cuando se bajan Todas esas cosas Esos marketing Porque pasa muchas veces Nosotros vamos a estar hablando Vamos a estar explicando Claramente Y seguramente Habrá una mentalidad estrecha Que no No tenga A ver El otro El que piensa distinto No es malo Es otro Es otro pensamiento Hay que Hay que ver Porque yo seguramente Lo voy a Aprender Pero por ahí El que está muy cerrado Muy fanático Te critica Entonces Uy que mal espacio Bueno Generalmente Sucede eso Entonces el que gestiona El que hace Es más fácil pegar Decía mi abuelo Que era carpintero Siempre se le pega Al clavo más recto Al torcido No Bueno Esto pasa así Sabía metáfora Sabía metáfora Bueno En tu vida El deporte ¿Cómo es que Que protagonismo tiene? ¿Cómo me aflojás? Me había puesto Bueno Deporte Bueno Deporte Bueno Ya conocido Digamos Estamos Siempre practicando judo Es una actividad Integral Para mí Física Psíquica Fundamental Te nivela No solo Físicamente Sino Mentalmente Te da una tranquilidad Impresionante Que hoy en día Los chicos Yo creo que es necesario Hace ya varios años Estamos a cargo de la escuela De judo infantil Con muy buenos logros Con campeonatos Subcampeonatos Digamos Pero no tanto Porque a ver De cada 100 Uno logra una medalla De cada 20 profesores Uno llega al cenar El tema es el proceso Y eso lo aprendemos del judo Uno no se mete en una lucha Y te vuelvo a la cuestión política No se mete en la lucha Solamente pensando en la victoria Uno se mete en la lucha Porque ama la lucha Ama el proceso Y ama porque eso te lo cambia Después El resultado es Bueno Si ganamos mejor Y bueno Y si no aprendemos Yo creo que es Pérdida Únicamente si no se aprende nada Si vos aprendiste algo Sin duda Va a ser siempre una victoria En el deporte Es así Justamente Todos los valores del judo Yo para mí Son altamente necesarios Para inculcárselo A los chicos hoy Estamos volviendo a la actividad Después de mucho tiempo De estar Imposibilitados De tener contacto físico Entonces estamos volviendo A la actividad del judo A partir de septiembre En el Club San Martín Y a partir de mediados De septiembre También Algunos hemos sido Invitados del Senar Que han visto nuestra actividad Con los chicos Entonces bueno Vamos a capacitarnos Los días sábados Al Senar Y a tener Un poco de relación Con deportistas Un poco de más del I Bien Es una disciplina Que se podría poner Una currícula escolar A los fines Del dominio del cuerpo Del dominio de la mente Del equilibrio Hay un proyecto Fabuloso Que es para Integrarlo Aunque sea como una Una actividad Extracurricular Deportiva En la escuela Porque Uno cree que judo Únicamente va a ir a luchar Y a hacer toma Y a defenderse Pero bueno Hay unas aristas Un tema es La defensa personal Escolar Que está Únicamente Orientada Al niño Y no a una cuestión Violenta De defenderse Y golpear Sino de saberse Liberar De una situación De bullying De presión Para ir a buscar A un decente responsable Y a su vez Hasta los más Alterados Digo yo Que mi hijo Es uno de esos Que es hiperquinético Anda, va, viene Y yo Lo tranquiliza Lograr Que chicos Que Las madres Me han dicho Mirá No lo puedo tener Busco una actividad Para que gaste energía Que lo vaya a buscar Y lo vea En los cinco últimos minutos De meditación Tranquilo Pensando en lo que hizo Pensando Realmente si lo que hizo Y cómo se comportó Con los demás compañeros Estuvo bien Y si no Tener un tiempo Antes de irse De pedirle disculpas Porque esa carga No te la podés llevar A tu casa Pensando que hiciste Algo mal Con tu compañero En factores Normales Diarios Que es limpiar tu lugar Nosotros Una cuestión Que en Japón Es muy común Es limpiar El lugar de trabajo No como Como una cuestión De aseo solamente Sino como un respeto A vos Que venís después A ocupar el mío Entonces yo te lo tengo Dejar prolijo Ojalá Lo mecho Con la cuestión política Cada político No sea renovable Y deje prolijo Su lugar de trabajo Para el que viene Bien Mirá A mí me impactó Escuchar en el mundial De fútbol Que cuando los japoneses Terminaban un encuentro De fútbol Iban al vestuario Y lo encontraban Como si estuviesen Recibiendo A la delegación Impecable 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 Yo Nosotros Hace dos años Uno con la pandemia Pierde un poco La noción de tiempo Pasé dos años Trajimos Al entrenador De judo De Japón Y a algunos Participantes De una escuela Muy importante De Japón De judo Y a dos competidores Y te llamaba la atención Que vos Lo querés A casajar Entonces Y las personas Directamente Vienen Bueno Por ejemplo Fueron a comer un asado Terminaron Se levantaron Le abaron los platos Y me lo dejaron Imposible Yo he tenido Gente Gente que se levantó Y se fue Entonces Y diga ¿Dónde está? Dejalo que Él se siente bien así Y la verdad Que hay un montón De cosas Es parte de la rutina Y entonces La hizo acá En la Argentina Y de respeto Por eso mismo Ir A ver Por ejemplo Ir a Bueno Iba a decir Un centro comercial Es un supermercado Que tiene playa Estacionamiento ¿No? Y ahí aprendí algo Que aprendí de ellos Es Hoy Y me estaciono En el lugar Más alejado De la entrada Me dice ¿Qué haces? Si llegaste primero ¿Por qué no te pones primero? Porque el que llega último Y llega sobre la tiempo Sobre tiempo Necesite ese lugar El que llega Hoy Yo acá no estacioné Justo Vos me dijiste Estacionate en la franja Que tenemos Porque en realidad Si alguien lo necesita Fui y estacioné Que cuando empezamos Estaba pagando el estacionamiento Me di otro No, no Pero ese espacio Está De respeto A los que vienen Y demás Bueno Yo pensando Que por ahí Cuando me iba Venía alguien Digo Bueno Lo dejo libre Me pongo No me cuesta nada En el trabajo Lo mismo Uno cuando va A una gran empresa A trabajar No estaciona Lo más cercano A la puerta Estaciona lo más lejano Porque vos tenés tiempo Tenés que dejar ese espacio Justamente para el que viene Para el que viene urgido Bueno A veces no pensamos así No pensamos en el otro Por eso Y a veces te vuelvo A la cuestión política Porque tiene todo Claro Por eso te toqué El tema La función política Es eso Es Pensar en el otro Y con eso No es solo Es como cuando dices Es buen tipo No Con eso no solo basta Yo necesito saber gestionar Para resolver el problema De la gente Y yo creo que Vamos a encontrar En estas listas Vamos a encontrar Listas muy parecidas De teóricamente De distintos sectores Pero muy parecidas Es decir Tenemos como Cuando vamos al supermercado Tenemos las dos grandes Quiero hacer un bizcochuelo Que dos marcas grandes tenemos Guau Estas se matan entre ellas Sacá la caja De una marca Sacá la caja de otra Ves Tiene la misma receta Y el resultado es lo mismo Es una torta chica Para pocas personas Esas dos grandes listas Es exactamente lo mismo Yo lo que le pido A la gente Es que Lógicamente Tenemos Y hablo Profundamente Con respeto Y admiración Que me tiene O sea Raúl Es un Es el médico De mis hijos Yo pongo lo más preciado En manos de él José Migne Es mi médico Es quien me hace Los chequeos Ante los terneos Entonces Me encantan Que se hayan involucrado Ahora ¿Qué diferencia hay con Martín? Son todos profesionales Martín ha gestionado Y sabemos que ha gestionado Muy bien Porque Desde su espacio político Se ha propuesto Bueno La puesta en valor Del Del autódromo Hay un montón de gente Que lo apoya La ruta del queso Algo que es tan sencillo Y traería divisas A 9 de julio Bueno José y Raúl No han No han No han estado Creo que harían buena gestión Ahora ¿Qué es la diferencia? Que esos espacios políticos Tan grandes Tan estructurados Tan verticalistas Donde Hay una jefa Que dice No solo dice Vos tenés que decir eso Porque le mandan Qué tiene que decir Sino hasta ¿Qué es lo que tienen que pensar? Y por otro lado Tenemos Lo que decíamos El señor de la reposera El que ponía Netflix a las 7 Que tiene todo su marketing Todo muy armado Espero Sinceramente No creo Pero la verdad Que espero que sí Porque son gente Muy capaces Que puedan poner su impronta Porque yo lo que Lo que creo Que esos espacios Tan estructurados Grandes personalidades Como ellos Por ahí Lo que quieren hacer No van a poder llegar A hacer en su totalidad Y sería una pena Perderlos Como médicos Porque A ver Nosotros estamos En Por más que Ahora estemos Algunas liberaciones Se ve que el COVID Lo ha matado más Las elecciones Que las vacunas Ahora está todo liberado Pero No, no Todavía no está todo liberado Pero bueno Si uno lo ve Los médicos están haciendo campaña Y todo Bueno No, no Pero hay que recordar eso Que si es una pandemia Hay que quedar Totalmente Y hay que usar barbijo De hecho Por esta división Me he sacado el barbijo Pero Estamos teniendo liberaciones Que hasta parecen apresuradas Y a su vez La única parte Que yo puedo Recriminar Es que A ver Son grandes médicos Y es como A ver Como si en la Final contra Brasil Lo sacamos a Messi Porque estamos Con el COVID Estamos con la final Contra Brasil Y lo estamos sacando a Messi Para que nos venga A hacer campaña Para que vaya a los barrios Que vuelvo al tema De la política tradicional Nosotros Digamos No es casual Que Carolina Castro Haya venido acá A un sector Agroindustrial Agroindustrial A ver fábricas O sea Es lo que ella hace Ella tiene dos plantas O sea Tercera generación En su familia De una industria Autopartista Carolina Castro Quien va segunda Junto con Dos plantas De producción De autopartes Más de 500 empleados O sea Una persona que sabe Cuál es la problemática De las pymes No es casual Que venga A una pymes Por eso A veces nos llama la atención Y renegamos De los políticos Cuando cada cuatro años Se acuerdan Que hay calle de tierra Entonces van Acá en el barrio Y se sacan siempre Acá en el barrio Visitando Cada cuatro años Se enteran que hay calle de tierra Es medio Una toma de pelo Hay gente que ya se da cuenta Y en media reacia Hay gente que Lógicamente le gusta Que el político vaya Nosotros no estamos haciendo Nada muy extraño A lo que veníamos haciendo Seguimos gestionando Seguimos trabajando En distintas leyes A nivel local Martín está trabajando Haciendo dos proyectos Muy buenos Que será cuestión Que los cuente él Junta con Mari Y digamos Están resolviendo Unos temas Que creo que En tema de acceder Van a tener Muy buenas repercusiones De julio Y volviendo al tema Raúl Y de José Que vuelvo Para quedar en claro Que son personas De mi respeto Yo con José Trabajé en el Club San Martín Solucionamos un tema En el Club San Martín Que lo tenía muy preocupado Y puso en mis manos Todo un tema administrativo Contable Que la verdad Que se lo agradezco Que haya confiado en mí Y creo que ha quedado Muy conforme Esas dos grandes listas Ya por su propia estructura Ya le dan la seguridad Que ellos van a entrar Esa es la realidad Ahora Si yo busco pluralidad En el Consejo Decir Bueno Yo quiero Distintas voces Bueno Esas dos listas Ya están Con la sola inercia Que tiene Toda una estructura Todo el oficialismo De nación Y provincia Apoyando una lista Y todo el oficialismo De la municipalidad Más el colo El negro Y todo ese marketing Indudablemente Van a ir Después Cuando nos ponemos A leer hacia abajo Podemos tener Algunos retémores Ahora Lo que yo le pido a la gente Bueno ¿Le gustan esas dos figuras? Perfecto Ellos ya llegan Presten atención A esta lista Esta lista está No solo armada De una manera Muy consensuada Muy controlada Sino que es gente Que tiene ganas de laburar Y gente Que le va a hacer Muy bien A Nuda Julio Bien Que defensa Que has hecho Soy apasionado No, no No está No, no, no A mí las pasiones Me gustan mucho Lo que siempre me hace Mucho ruido Y me pone como la defensiva Es el fanatismo Ah, sí, sí, sí Eso ya Me saca Por eso decía Cuando uno Me pierdo cierto control Cuando veo ese fanatismo Uno Ese fanatismo No te deja pensar Por eso El otro Que te está hablando Puede llegar a tener razón En realidad Ya es perjudicial Inclusive para la propia salud Yo veo gente Que se pone fanática Sí, sí, sí Tenés el fanático Por convicción El fanático Que le dice No, porque Que yo Y sale a defender algo De gente Que ni siquiera conoce Sí, pero lo hace Con énfasis Con entusiasmo Pero lo otro es Cuando no hay cordura Eso me parece Que no es bueno En la sociedad De nada Absolutamente De hecho Tampoco es bueno Que ese fanatismo Derive En una agresión Digamos Estamos transitando Momentáneamente Aunque hay algunos vestigios Que no Una campaña tranquila Tranquila Es una campaña legislativa No, pero además Yo lo que observo Es mucho respeto Vos estás hablando De dos personas De la sociedad Que hoy tienen Una representación Más allá del rol De médico Y lo estás haciendo Con mucho respeto Y además Hasta contar Hemos llevado adelante Proyectos que le pasan A mucha gente Proyectos juntos El otro es El pediatra De mis hijos Lo que eso implica Que hay una relación De confianza Además Porque una relación Médico-hijo Uno ¿Qué quiere para el hijo? Lo mejor ¿A dónde va? A un pediatra Que le dé la solución Pero mirá Y no es atacarte a vos Sino atacar una manera De pensar Mirá ¿Qué llama la atención? Que yo hable bien De quien encabeza la lista No, está bien Pero yo lo resalto Pero bueno ¿Sabés por qué lo resalto? Sí Porque habla de que En este momento Lo que yo observo Es que se viene a defender Una iniciativa Una inquietud Exactamente Una propuesta Y no se aline a descalificar al otro Y te puedo asegurar Que la gente Está cansada Está cansada Creo que de dos cosas Una es que Dos grandes grupos Se peleen Se peleen Se echan la culpa Pero Sin perder de vista Que esos dos grandes Facciones políticas Que tienen Toda la caja Para pagar espacio Porque seguramente Mientras vos me estás brindando Este espacio Que la verdad Te lo agradezco muchísimo Hay un montón de dinero De mucha gente Que está saliendo De otro lugar Entonces muchas veces Sucede eso Que quienes no tienen Mucha pauta A veces El mismo sistema político Medio perverso Lo deja un poco Lo condiciona un poco Entonces Esas dos facciones Se pelean entre sí Como desconociendo Qué hicieron Y gobernaron Los últimos 10 años Sí, pero fíjate Ahí ve el distrito Que seguramente Vos como vecino Presumo que te debe Haber puesto bien Escuchar A la senadora De Funke Escuchar A Mariano Barroso Y escuchar A Mauricio Ibani Los tres Encausando Monte de gobierno En interés Del distrito De 9 de julio Es bueno Es muy bueno Me parece que eso Nos hizo bien Como sociedad Sí Falta Hay imágenes No sé Si recordás El inicio de pandemia La imagen De Bueno De los popes Digamos De cada partido Es una pena De 9 de julio Que no se haya logrado Esa imagen Pero me parece Vuelvo al tema De no generar Diálogos Los 365 días Del año Bueno Pero el comité De crisis Fue poniendo Toda esa representación Y llevar Y llevan adelante Todavía está vigente Un compromiso En el marco De la salud Nuestra Muy fuerte Y será por eso Que terminó Que terminó La política Dice vos El comité De crisis No sé Te estoy preguntando Yo a vos Que sería Un inverso Pero No, no El comité De crisis Sigue vigente Y sigue informando Todos los días Sí, sí Así que bueno Y está haciendo Muy buena labor Por eso Por eso te digo Como comité de crisis Por eso te hablo Del compromiso Institucional Profesional Para mí Inobjetable Inobjetable Sí Y desde la ética Incluso con pilota Cuando era La cara visible Medida En el mensaje Conductas éticas Tanto Zapata Como Ming Sí, se han puesto En la espalda Una mochila Muy pesada Un tema muy sensible Por eso mismo Por eso espero Que siga transitando Porque lógicamente Todo eso Genera un montón De aristas O de lugares Donde pueden golpear Y si bien El votante común Se puede dejar llevar Por algún comentario Que golpee eso Que se siente Que piense Que en esto Tenemos unas Elecciones legislativas No estamos decidiendo Cambiar un gobierno ¿Está bien? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, tenemos que elegir A quienes van a legislar Y van a acompañar Las decisiones De ese gobierno ¿Qué es lo que necesito? Más diversidad ¿Necesito más De lo mismo? No De ninguna manera Yo necesito Una opción distinta Que piense distinto Y de esa manera Yo creo que En la sumatoria De ideas Inclusive De lo que sería En oposición De lo que sería En oficialismo En la sumatoria De ideas Va a salir El mejor conjunto Yo creo que Sin duda El votante Que no es fanático Tenés el fanático Que va a ir ciego A votar Lo tenés No remigo ese Tendrá sus convicciones Pero tenés El votante Pensante El indeciso Yo creo que esa persona Primero tiene que ir a votar Para mí Yo estoy en contra Con que no vaya a votar Para mí La persona Se tiene que involucrar Si no Por cuatro años No puede volver A hablar de política Entonces Ese votante Tiene que ir ahora Tiene que ir con sus odios No Tiene que ir con su mente abierta A ver Cuál es la mejor posibilidad Y la realidad Que hoy Hay muy buenas opciones Y yo vuelvo A la defensa De la lista Que acá en 9 de julio Encabeza Martín Que en la provincia Nos encabeza Ariel y Rocío Y que en Nación Nada menos que Florencio Y Carolina Yo creo que Son listas En la misma Tienen toda la estructura Gente de mucha gestión Profesionales Abogados Médicos Docentes Auxiliares Nosotros creo que Creo que no equivocarme Somos la única lista Que llevamos Un auxiliar de docente Dándole la importancia Que tienen los auxiliares Como en primer término En consejero escolar Entonces Yo creo que Ese armado Tan inteligente Y no Un armado Por necesidades O presiones políticas Yo de ponerme Este tercero Ponerme Este segundo Yo creo que Es fundamental Para decir Bueno Esta es la mejor Lista que puede Notar Santiago te queremos Agradecer el gesto Yo te quiero agradecer No al contrario Y te vamos a seguir invitando Más allá de la política Para charlar de temas De interés Para la comunidad Tengo temas divertidísimos Como puede ser Impuestos Y laboral Así ayudamos a dormir A la gente Como es sentido del humor Muchísimas gracias Te agradezco mucho Muy amable